Buenos días a todas, yo soy Lourdes, esto es un canal de Punto de Gru, hoy os traigo como os comenté ayer, no sé cómo se verá la cosa, como os comenté ayer en el vídeo del directo, os traigo los pequeños avances de una semana solamente, de una semana, porque he visto que esta semana ya se termina viernes creo, el mes, y ya digo pues, como ya quiero ir ya avanzando de los que ya tengo preparados, porque va a ser un pequeño avance, más aparte los proyectos que voy a llevar en septiembre. Aunque no está puesto todavía en mi agenda, pero ya lo tengo ya pensado en la cabeza, va a haber nuevos comienzos, claro, como no, aquí la venta siempre empezando, pero bueno, hay que disfrutar, porque este es un hobby para disfrutar y empezar todo lo que queramos y ya avanzaremos, ya terminaremos sin prisa y sin nada, porque no tenemos a nadie detrás pidiéndonos prisa, para nada, esto es para disfrutar y la verdad pues yo disfruto muchísimo. De a partir de septiembre hasta diciembre va a haber muchos comienzos, ya lo estoy diciendo, voy a ver por aquí algunos, otros todavía no, pero sí va a haber comienzos bastante de aquí a la diciembre, luego enero ya no lo sé, pero de aquí de septiembre a diciembre sí. Y vamos a ello, vamos a empezar los avances de esta semana, solo de estas, de lunes, ayer, no he tocado mucho, los que he tocado han sido estos, y de ahí, pues no es mucho, sí es mucho, pero bueno, he estado así un poco, que no tampoco he estado bordando mucho, eh. Vamos a empezar primero, lo día de la playa, este, voy a ir diciendo los que ya tengo aquí, los que van a entrar, van a entrar todos, este no lo voy a poner en mi lista de agenda, porque este me queda poco, lo quiero terminar y lo iré avanzando según vaya, me vaya peticiendo, ¿vale? A ver, mirad, mirad, lo tengo aquí, he avanzado, no mucho, pero ahí estoy avanzando, estoy, he avanzado lo del vestido de la chica y lo de la pierna, no mucho, ese trocito solo, eh, a ver, si os puedo enseñar, bien, esta parte de aquí, es lo que he avanzado con lo de la pierna, a ver. A ver, por aquí, veis, la pierna ya está casi, me faltan los pies, y el vestido, estoy tirándome para este lado, aunque no estoy haciendo el fondo todavía, ese, pero lo que me interesa es haber ya, haber un niño ya realizado. Entonces voy a tirarme para este lado de aquí, para terminar ya los dos, y hacerles las piernicitas a, al niño también. Y ya me quedan ya los pies, de los dos, y el fondo. Yo pienso, pues, eso, por eso lo estoy dejando, que este va a ser un proyecto, porque lo voy a llevar, pero no va a estar mi agenda. Es el único que tengo de K11 en proceso, en marcha, por ahora, porque va a haber algunos más de K11 que voy a empezar, ¿vale? Bueno, el siguiente que voy a enseñar, este lo empecé el día de mis, el día de la madre, iba a decir de mi cumpleaños, pero no, el día de la madre, en mayo. A ver, a ver si os saco la foto, mirad, es este. Pues este estuve, pues, rellenando... ... de orejitas, todavía. Mirad. Estuve rellenando la parte de aquí para allá. Ve que ya está más rellenito todo esto de piedras. Este empecé yo a practicar a rematar por delante, chicas, mirad. Este trocito que hice rematando por delante. Y parece que me ha gustado, porque no se sueltan, ¿eh? De la manera que he aprendido ahora, no se suelta. La verdad que me está gustando. Voy un poco despacio muchas veces, porque como tengo que meter el hilo por tres cruces, pero por encima... Bueno, por encima, por la parte de arriba del proyecto, para que ahora os insinuí un en otro. Y lo explico mejor. Bueno, este es el que estamos bordando de los bordas conmigo. Este va a ser nuestro proceso de los bordas. Esto lo vamos a terminar juntas. Este ya hemos avanzado bastante, ¿eh? Mirad. Tenemos lo de la cabaña ya casi realizada. Me faltan unos puntos. Aquí creo que también hicimos. Y la parte esta de aquí. Tengo que rellenar el organizado, porque ayer cuando hice el borda conmigo con este... Se terminaron algunos números y tengo que meterle algunos. Pues como os estaba diciendo... Meto el hilo entre medio de las cruces estas de aquí, pero por dentro de las cruces estas. Y menos meterlas por aquí, la meto por aquí. Y la verdad que me está gustando. Mi revés no era muy perfecto, que digamos. Pero bueno. El revés como no se ve. Y la verdad que está muy bien. Este me está gustando bastante, ¿eh? Se ve más avance y como veréis, queda muy poco ya, ¿eh? Como yo diga de... De... Está aún seguido cogiéndolo. Esto lo termino yo. Porque ya mirad lo que queda. Esto ya lo de abajo. Y quedaría la panja esta de aquí. Y son todos bloques de color. Quitando el punto línea, claro. Que se lo haré yo, aparte, fuera de cámara. Y ya se ve mejor. A ver si puedo hacerlo. Bueno, el siguiente que voy a enseñar... Este lo tengo puesto en un grupo de WhatsApp. El del Pueblo Rosa. Ya pusieron el grupo. Entonces es este. Este avance. Avance, pero voy a avanzar más, ¿eh? Claro, de aquí hasta el día 12 de septiembre que subamos los avances. Aún me queda por avanzar. Así que, mirad. Ya he terminado toda la parte. Me quedé por aquí, creo, o algo así. Por esta parte que estaba sin hacer. Pues ya lo tengo todo hecho. Y estoy ahora con este azul más oscuro. Estoy por ahí. Así que iré más para abajo para ir avanzando la parte esta de aquí. Quiero ir avanzando eso. Y lo estoy haciendo igual. Estoy rematando por delante. Estoy aprendiendo. Yo a mí me encanta aprender. Y estoy aprendiendo. Y me está resultando fácil, ¿eh? Muy lenta. Porque no quiero tampoco estropear las cruces. Como hay que pasar por abajo de las cruces, por arriba. Pues tampoco quiero estropearlo. Entonces, voy despacito cuando lo paso. Pero ya no le doy la vuelta a las pinzas ni nada. Ya voy bien. Es un paso grande que he hecho. Bueno, y vamos ya por el último. El último avance. Es nuestro gato colorinchi. Este también le ha avanzado bastante, ¿eh? Este le ha avanzado bastante. Yo, como sabéis, yo voy por bloque de color. Pero lo que viene del bastidor, cuando me canso de un color, me paso a otro. Realmente. Y voy así. ¿Veis? Yo este no lo tenía realizado del todo. Iba por la mitad. Pues lo realicé. Terminé el amarillo, que era este negro de aquí. Que aquí también hay amarillo. Y lo hice. Hice todo el azul este. Y creo que este también. Un trucico de aquí. Y me pasé para el número 13, que es este morado de aquí. Que es el azul, que estáis viendo aquí el hilo que quedé ahí, que hice cuatro puntadas. Y ya no hice más. Sí que quiero avanzar más por aquí. Una vez que avance un poquito por aquí, con el número 13, iré haciendo bigotes. Y número 8, porque el número 8, como veréis, tiene todo esto de aquí. Y aquí tiene algunos pególicos. Y quiero ir quitándome de los cordos. Un poquito de aquí, un poquito de aquí, un poquito de los bigotes. Estos son los bigotes. Creo que del gato. Para irme ya para esta zona. Porque mirad. Una vez que yo termine esta zona, no me quedaría mucho. Creo que me quedaría casi la mitad del gato. Poco menos de la mitad del gato. Así que este, por lo mismo, lo veremos terminado para el año que viene. Pero bueno, ahí estamos. Ahí estamos disfrutando con ellos. Es lo que nos importa y lo que nos interesa disfrutar. Por lo menos a mí. Bueno, estos son los avances que he hecho esta semana. Ahora vienen los que voy a ir realizando de a partir de septiembre hasta diciembre. Metiendo nuevos. Por ahora voy a decir los que van ahí en proceso. Que son lo que habéis visto de avance. Estos se vienen conmigo. A ver. Este les va a pasar lo mismo que a los niños en la playa. Estos también se vienen conmigo. Este también se viene conmigo porque queda poco. Pero no va a estar metido en la agenda. Este les va a pasar como los niños en la playa. Voy a ir cogiéndolo poquito a poquito. Cuando vea que está, lo cojo. Y como lo tengo en esta bolsita, son estos dos los únicos que no voy a meterlo en la agenda. Voy a empezar a sacar los que voy a ir en proceso para septiembre hasta diciembre. Porque el sample también se viene con nosotros. Ese lo voy a ver siempre. Este también se viene con nosotros. Este creo que lo enseñé otro día en el borda o en el directo. El City este. Este también lo vamos a ir realizando. Ya sabéis que lo tenía empezado. Con la parte esta de aquí. Pues iremos avanzando para ir viendo más. Este tiene mucho trabajo porque tiene muchos nudos francés. Y punto lineal. Quien quiera verlo, pasarlo por el canal de Almudena. Que ella lo tiene más avanzado que yo. Si no lo ha terminado creo, no lo sé. Pero ella se lo tenía más avanzado que yo. Realmente. Voy a cerrar la agenda. Vale. Este no sé si lo iría a hacer. Voy a dejar este aquí porque tengo pensamiento de hacer otra cosa. Este fue el de mi cumpleaños. Este se viene conmigo sí o sí. Este se viene conmigo. Ya os dice que los de mi cumpleaños y los de el día de la madre. Esos dos hasta que lo termine. Ya puede pasar un año, que dos, que tres. No se viene conmigo. Este creo que también es. Chica, es que lo he organizado todo. He subido casi todos para arriba. Y me he dejado los que voy a realizar realmente. Este es de Navidad. He dejado este. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que lo empecé el año pasado? Creo que por diciembre puede ser. Pues no llevo mucho realmente. Así que he pensado en retomarlo porque yo, como sabéis, yo empiezo por este lado y no se ve nada realmente. Así que quiero ir avanzando este también. Mira, desde ahí se está metido en la caja. Mira, se ha asustado. Se es que se quiere meter en todos lados. Pues nada, pues lo tengo aquí. Y este es el trozo que estoy afinando. Le voy a poner una funda. No, se va a ir a ver muchos. A ver. El ruso. El primer ruso. El ruso ya sabía cuál es. Este también se viene conmigo. Sí o sí. Pero el que estoy avanzando. Es este. Ya sabéis que termine el primer folio. Y voy a ver si puedo tirar para abajo para ver un poco la barca. El otro lado, realmente, una vez que te quites toda la parte esta, este lado son bloques de color porque he visto en el gráfico. Y va a ser más fácil en bordar. Esto es lo que más cuesta porque hay más cambio de color. Pero esta parte de aquí, esta va a ser muy fácil. Los ruses tienen su más y su menos, eh. También lo digo. Son tamaños pequeños de 40 por 50. Pero tiene su trabajo, eh. Tiene su puntada, aunque lo veamos pequeño. Y como también los gráficos lo hacen de una manera, que hay símbolos que cuestan un poco, pues, diferenciar. Pero bueno, ahí estamos. Y para eso tenemos la lupa. Que nos ayuda. Bastante. Bueno, este. Aquí he traído dos. ¿Vale? Voy a enseñar el primero. Este es... A ver... ¿Qué ha pasado aquí? Vale. No veo lo que se ha quedado aquí. Tengo que cortarlo. Este, pues, lo conocéis porque lo he vuelto a retomar. Es el cuarto de costura. Ya sabe que estoy por la parte de la máquina. Y tengo la mayoría de la figura ya hecha. Me faltaría la máquina. El mueble este. Y creo que algo de aquí también me faltaría. Así que estoy retomando este. Y me lo puse en esta bolsita. Ahora vamos por esta bolsita. Aquí tengo. Este fue un proyecto que estuvimos realizando en un grupo de WhatsApp. Saludos a todas. Es... Pues, la calle de otoño. Y lo voy a retomar como vamos a entrar al otoño. Pues digo, bueno, tengo algo así de otoño. Y este, pues, en día bien. Tampoco es muy grande. Sí que tiene trabajo porque tiene mucho punto lineal. Porque todo es punto lineal. Como siempre yo empecé por este lado. Ya tengo por la mitad, creo, realizado, creo, por aquí. Pues, iremos para acá a mirar. A ver. Pues, te voy a entrar para otoño. Yo no soy de temáticas de... Porque llegué al otoño hago cosas de otoño. Lo que pasa es que como ya lo tenía empezado, pues digo, bueno, pues me viene bien para ahora, para el otoño. Y así. Vale. Este es otro. Que se viene. Bueno, este lo voy a dejar porque son dos que voy a empezar. Ese no cuenta por ahora. Este sí. Este es... Y creo que ya termino de los que voy a avanzar, ¿vale? Este es... Bueno, este es muy conocido también. Este es... Este es de Londres. Este voy a ir avanzando porque este lo empecé también como el de Navidad. Y lo dejé ahí. Y tuve un mes, pero tampoco ya avancé mucho. Y como siempre, pues, empecé por este lado de aquí. Y entonces, pues, no se ve casi nada. Entonces, vamos a ir para abajo para ver si ya... Y como estábamos en cada invierno, pues, tengo dos de invierno. Uno de otoño. Y... Y muchos coloritos. Paisaje. Paisaje, claro que ya vamos a hacer. Mira, por ejemplo, este... Ahora os lo enseño también. Vale, este ya lo hemos visto, que es el Londres. Este se viene con nosotros también. Son todos los que tengo aquí. Este es del café. Este es el café de verano, ¿vale? Mira. Es de la marca esa china. Pero es como si fuera yo sunday. Realmente, porque tiene lo mismo. Y este va... Voy a avanzar también. Pues, se lo he dejado aquí. Para ir avanzando. Para tener alguno también así alegre. De como si fuera de verano y todo eso. Vale. De aquí ya no hay nada para enseñar más aquí. Bueno, sí. Tengo el que vamos a empezar. Ya lo tengo puesto en esta bolsa. Aquí está. Ahí. No se ve la foto. Os enseño la foto. El que vamos a empezar. Bueno, la mayoría ya lo saben. Porque si seguí a Cris... A Cristian. A ver si voy a confundir. A Cristian. Este es. ¿Vale? El que vamos a hacer el día 2 de noviembre. Pues, lo tengo puesto aquí. El gráfico. Porque yo me saco el... La copia. Y lo tengo puesto aquí. Pues, la tela me la tengo que bajar. Y marcar y todo eso. Pero aún como queda. Entonces, se me da aquí. Y lo sigo también buscarlo. Este es uno que vamos a comenzar. Pero en noviembre. Ahora sí, sí. Aquí hay otro. Que vamos a comenzar. Si habéis visto el video de ayer. Bueno, el directo de ayer. Sabréis cuál es. Pues. Este también. Si queréis ver el original. Podéis pasarlo por la... Por el canal de Almudena. Que ella también lo tiene. El original. Lo estaba haciendo. Es un heaven. Esto es una copia de un heaven. Que no es un heaven. Ella sí está haciendo el heaven. Y... A ver. Bueno, aquí no sé. Si se va a ver bien. Si se va a apreciar bien. Son los dragones con los libros. Este es largo y grandísimo. Viene con 35 colores. Tampoco viene mucho. Mira. Esto lo vamos a hacer en un grupo. Con... Midia. Y con Cristina. Tupetit. Tienen canales. Y Lola también. Y ahora mismo no lo puedo decir. Porque estoy programada con el móvil personal. Pero sí. Midia en sus labores. Creo que es. Bordón. Creo que sí es así. Bueno. Conocer a Midia. La mayoría. Y a Cristina. También la conocéis. Y a... En los hilos. Es otro que vamos a empezar. Para el jueves. Si no me equivoco. Que dijeron de empezarlo. Es el mismo grupo que estamos haciendo. El gato colorinchi. Y otro que voy a empezar. Con ellas. También. Cris. Petit. No sé si lo tienen. No lo tienen. No lo sé. Pero Lola y Nadia. Si lo tienen. Claro. Y lo vamos a empezar las tres. Es... Este de la marca. Este no le he puesto carpeta realmente. Por como viene con su carpeta. No me hace falta la carpeta. Voy a sacar la foto. Mira. Este es de K11. Bueno. Los dos son de K11. ¿Vale? Pero este es de la marca Sprint. Este viene con el punto lineal. Y no sé lo que viene más. Viene bastante apuntada. Porque son los que más vienen de apuntada de K11. De esta marca. Ya sabéis que en las páginas que colaboramos y todo eso. Ya está. Ya no han separado por las otras marcas. Y podéis buscar. En el listado ese que tiene. La marca Sprint. Y todos llevan su punto lineal. Su... Es que esto tiene hasta hilos combinados. Y... Es que esto es completa. Punto lineal. Nuevo francés. Tiene de todo. De todo tiene. Que viene de todo, ¿eh? Aquí hay más. Viene de todo. Bueno. Me acaba de salir. Y de sus labores. Se llama Alcana. Pues este es el... Es el kit que vamos a empezar. No sé cuándo lo vamos a empezar. Pero yo pienso que en el próximo avance este salga ya empezado, ¿eh? Por ahora son dos que voy a empezar. Más aparte. Dos más que me tiene que llegar. Y el día 3 de septiembre. Sí que voy a empezar. Uno que no lo voy a enseñar todavía porque no lo he visto. No lo... Hola. No lo he estado mirando. Lo miraré esta tarde. Para el cumpleaños de... Para un cumpleaños. Ya lo iré. Porque ahora no me sale. Es tempranísimo por la mañana. Entonces. Os comentaré. Que voy a empezar para el cumpleaños de... Este programa no me... No lo puedo mirar. El móvil. Si no, sí. Ya lo enseñaré. Realmente. Para el cumpleaños. Y nada. Espero que os haya gustado. Los procesos que voy a llevar. Que son todo esto. Mirad. Y... Los avances que os he hecho. Os doy las gracias a todas por estar ahí. Suscribiros. Las que no estéis suscritas. Daría like si os ha gustado. Compartir en redes sociales o amigos para que si os gusta y ver contenido y ver proyectos en marcha y todo eso. Pues para que puedan verlo y me puedan conocer también. Y nada. Ya nos vemos para dentro de quince días de avance. Para mí me veréis diariamente porque os voy a deportar conmigo y todo eso. Y los domingos ya sabéis. Tenéis cita a las diez y media de la mañana a los directos. Ya nos vemos. Chao.